bien entonces así de esta manera voy a completar esta vuelta bien ya completé la vuelta 15 ya aquí en la punta de la hojita vamos a empatar con punto deslizado así de esta manera bien ahora voy a deslizar aquí al siguiente punto hace una cadenita luego hago cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas y empiezo aquí punto alto luego una cadenita punto alto ahora aquí no voy a hacer ninguna cadena como pueden apreciar no necesito hacer ninguna cadena voy a ir aquí al punto en relieve y así aquí punto en relieve por derecho también y aquí vamos a realizar el aumento y realizamos el aumento y como pueden ver ya tenemos 4 ahora 2 cadenitas y empezamos a tejer la piña 2 cadenas y punto bajo 2 cadenas punto bajo una vez que esté aquí en este primer punto de igual modo vamos a realizar el aumento y aquí solo vamos a tejer sin aumentar solo se aumenta aquí rincón y aquí también listo aquí vamos a seguir avanzando ya aquí sin hacer ninguna cadena voy a tejer aquí en este lugar punto alto luego una cadena una cadena punto alto aquí está la punta de la hoja ya vamos a tejer así nada más me gasta listo aquí sin hacer ninguna cadena voy a tejer aquí el punto en relieve por derecho 2 y aquí en esto vamos a realizar el aumento punto en relieve por derecho aquí dos cadenas y tejemos la piña ahí está ya tejí la piña aquí realizó el aumento lo mismo vamos a repetir punto en relieve otro más punto en relieve ya en total ya tenemos cuatro puntos en relieve ahora aquí no voy a hacer ninguna cadena directo voy aquí el siguiente cuadro con punto alto luego recién pongo una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena y punto alto hasta aquí listo así de esta manera ahora sí aquí vamos a continuar tal tal y como hemos tejido estas primeras hojas ok amigas aquí nos toca punto en relieve por derecho bien amigas así voy a completar bien aquí ya completamos la vuelta 16 ya aquí una cadena y vamos a empatar a la tercera tercera cadena que tenemos una cadena 2 en la tercera cadena con punto deslizado y ya hemos empatado bien ahora voy a deslizar también aquí en la mitad de la cadena se deslizó y empiezo con cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas ok cuatro cadenitas y aquí punto y ahora una vez ya tenía un punto alto aquí no voy a tejer ninguna cadena sino directo voy a ir acá a tejer punto en relieve por derecho ya esto ya sería la vuelta 17 y luego el de 17 así de esta manera puntos en relieve pero por derecho y tengo 3 y con esto 4 y con lo que vamos a aumentar del mismo lugar serían 5 luego dos cadenitas ahí está como pueden apreciar así la vuelta 17 ellas ahora sí continuamos con el punto piña aquí dos cadenas y aquí realizo el aumento y ahí está ya tenemos ya los cinco puntos en relieve por derecho aquí ahora aquí sigue vamos a continuar sin hacer ninguna cadena voy aquí el siguiente cuadro así de esta manera luego recién una cadenita una cadenita y aquí listo en total tenemos cuantos cuadros nada más a ver este de acá este de acá ya no es cuenta este de acá porque no hemos puesto una cadena una vez no es cuenta este de acá parece un cuadro pero aquí no cuenta esto desde acá no más uno, dos, tres, cuatro cuadritos y aquí sin hacer ninguna cadena también voy aquí directo a tejer el punto en relieve bien entonces voy a completar así también esta vuelta 17 si no me equivoco aquí realizo el aumento listo bien entonces si voy a completar esta vuelta nada más tejiendo así entonces lo tengo uno, dos, tres, cuatro cuadritos esta por ejemplo parece un cuadro no ves pero no, no, no es así no hemos puesto ninguna cadena esto es así no cuenta este rincón también no cuenta listo entonces así de esta manera voy a completar esta vuelta 17 bien aquí ya estoy completando la vuelta 17 vamos a empatar la vuelta 17 aquí una cadena y empatamos aquí en la tercera cadenita tercera cadena con punto deslizado listo y como verán ahí ya hemos completado ya ahora sí en la vuelta 18 a esta hojita ya vamos a empezar a disminuir porque ya tenemos los 5 puntos en relieve por derecho entonces comenzamos ya entonces esta de acá por ejemplo voy a recorrer también aquí con punto bajo aquí así de esta manera así voy a recorrer también luego cuatro cadenas una, dos, tres cuatro cadenas ya una vez empiezo a disminuir estas hojas ya vamos a tejer tal y como hemos tejido en estos lugares dos cadenitas no ve entonces ya empecé a disminuir vamos a empezar a disminuir aquí punto en relieve por derecho incompleto otro punto en relieve incompleto y disminución luego aquí vamos a continuar con los puntos en relieve por derecho dos cadenas y la piña ahorita la hojita estamos ya repitiendo ya aquí disminución luego aquí una vez empezar la disminución ya vamos a poner aquí una y dos cadenitas yo ya los que estamos poniendo una cadenita una cadenita ok y aquí aquí ahí en ese lugar punto bajo luego punto bajo digo perdón punto alto una cadena punto alto una cadena y así vamos a continuar aquí 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 ya ponemos ahí está y disminución disminución bien amigas y así vamos a empezar y vamos a recuperar aquí las ventanas 1,2,3,4 ya tenemos 5 en la siguiente vuelta 6 en la siguiente vuelta 7 y vamos a volver a empezar la siguiente hojita en la lectura de este punto de la hoja mejor dicho ok la siguiente hojita también vamos a empezar una vez que tengamos aquí las 7 ventanitas 1,2,3,4,5 nos falta 2 ventanitas bien entonces aquí voy a avanzar hasta aquí ya voy a avanzar hasta aquí porque todo esto es repetido porque todo esto es repetido la hoja ya aquí disminución ya como les digo esta por ejemplo este de aquí y este de acá no cuenta tenemos 4 ventanas ya aquí empezamos ya cadenas luego aquí no acá rincón amigas no sino aquí porque aquí no hay cadena no hemos puesto acá rincón no aquí vamos a tejer las ventanas ahora aquí disminución bien amigas así voy a completar esta vuelta ahí está nada más así de esta manera bien aquí ya completamos la vuelta 18 solo vamos a empatar ahí está una cadena y aquí punto alto luego una cadena y empatamos a la tercera cadenita con punto deslizado ok listo ya ya hemos empatado la vuelta 18 ya ahora vamos a recorrer aquí a la mitad de la cadena con punto bajo algo así ok ahora vamos a tejer cuatro cadenas las amigas que estamos tejiendo cinco cadenas cinco cadenas ok ya ahora vamos a continuar con la disminución aquí vamos a disminuir que ya sabemos disminuir la hoja ya sabemos ya ahí así así va quedando ok ya está los puntos en relieve aquí vamos a realizar el aumento luego la piña dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas siempre y aquí vamos a realizar el aumento aquí acá vamos a disminuir luego luego aquí continuamos ya aquí rincón ya vamos a tejer punto alto en esta vuelta 19 hay una cadenita no dos punto alto una cadena punto punto alto una cadena punto alto una cadena y aquí rincón punto alto y cadena y de aquí vamos a disminuir disminuir desminuir y así voy a completar esta vuelta la vuelta 19 y la vuelta 20 ok entonces nos vemos en la vuelta 21 amigas ok vamos a repetir lo mismo que estamos repitiendo aquí aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 cuadros cuando ya vamos a tener 7 cuadritos y volvemos a repetir tal y como hemos tejido aquí vamos a empezar la siguiente hojita en ese lugar bien amigas entonces voy a dar dos vueltas dos vueltas ahí está amigas hasta ahí va quedando así de esta manera nuestra boina ahí está va quedando así y ya está va quedando así de esta manera nuestra boina bien nos vemos en la vuelta 21 voy a hacer la vuelta 19 y 20 bien aquí ya completé ya esas dos vueltas que les dije ahora vamos a empezar ya con la vuelta 21 y esta va quedando así de esta manera aquí como pueden ver ya tenemos los 7 cuadros 1 2 3 4 5 6 7 cuadros entonces una vez que tengamos los 7 cuadros vamos a volver a empezar tal y como empezamos aquí la hoja así lo mismo vamos a empezar aquí y partir de ahí todo va a ser repetido ya aquí voy a empatar para la tercera cadenita ahí está ahora deslizo aquí o hago una cadenita y recién empiezo con 4 las que estamos haciendo con los cadenistas y rincón entonces 5 5 cadenas y luego aquí vamos a continuar con la disminución de la hoja así ok y vamos a tejer lo mismo 2 cadenas aquí en la piñita tan solo nos queda un arco con este de aquí ya nada nos va a quedar para la siguiente vuelta esta ya es la vuelta 21 aquí vamos a seguir aumentando última vez aquí disminución listo ya ahora sí partir de aquí vamos a preparar ya para la siguiente hojita ahí está listo ya tengo 1 2 3 cuadros y aquí sin hacer ninguna cadena en este siguiente cuadro en este siguiente cuadro voy a tejer el punto alto tres cadenas punto alto del mismo lugar luego voy aquí al siguiente cuadro sin aquí tampoco no voy a hacer ninguna cadena voy aquí así nada más y recién pongo la cadena aquí ok amigas entonces esto ya es repetido estoy repitiendo tal y como empecé esta hoja de acá esta hojita y aquí y aquí los costaditos aquí los costaditos va a ser repetido también así tal y como hemos tejido aquí es lo mismo amigas y amigas entonces ya yo ya les voy a dejar hasta aquí y nos vemos ya con los resultados ok nada más eso eso ahorita ya es repetido aquí la hoja también es repetido por ejemplo en esta vuelta 21 ya hemos ya completado por completo la piña como pueden apreciar una vez completado la piña aquí también ya hemos aprendido como ya como se teje ahí después de haber terminado la piña es lo mismo todo es repetido ok entonces ya conmigo nos vamos a ver ya para ver los resultados nada más aquí rincón punto alto una cadena punto alto una cadena ahí está tres cuadritos y vuelvo a repetir aquí aquí sin hacer ninguna cadena voy ahí en este cuadro voy a tejer punto alto tres cadenas y punto alto del mismo lugar y sin hacer ninguna cadena voy aquí al siguiente cuadro así luego recién pongo una cadena y tejemos listo amigas hasta aquí yo les voy a acompañar y nos vemos para ver los resultados porque todo esto ya nos vemos una vez que termine esta hojita ahí nos vamos a ver ok así al final ahí yo les voy a estar indicando lo mismo que aquí tenemos tejido así también les voy a estar indicando así bien bien entonces hasta aquí les voy a acompañar todo esto es repetido amigas no estén diciendo que son otros pasos nada que ver son los mismos pasos son los mismos pasos mira así hemos empezado ahí está nada más de aquí seguían este de aquí hemos hecho y es aquí y es lo mismo ok ahí está es lo mismo bien amigas entonces conmigo hasta hasta más luego así va quedando nuestra boina como pueden apreciar así con 5 hojitas como este tejido esto se va a estirar ahí está se está estirando ahí ya está bien amigas entonces ya voy a regresar una vez que finalice esta hojita recuerden que ya hemos finalizado esta hoja es lo mismo todo es repetitivo todo es repetido ya ya no hay otro paso a paso que enseñarles todo es repetido eh todo aquí aquí donde estoy tejiendo aquí por ejemplo estamos empezando la siguiente hoja aquí ok entonces a ver vamos a dar esta vuelta más ya les voy a estar indicando para las amigas les voy a seguir indicando ok las amigas que no van a tejer por ejemplo solamente esta una hojita aquí donde estamos tejiendo esta de acá donde estamos empezando la siguiente hojita este de aquí ya no empezaría este ya no sino ya tejerían así nada más así como pueden ver este es con lana gruesita no es tan gruesa también es normal así nada más ustedes estarían tejiendo hasta finalizar esta hojita esta hoja que estamos tejiendo este de acá esta partecita ya iría vacío ok ok entonces eso ya ustedes ven como ya va sus tejidos ahí está esta grande no más acá ahí ya está pero esto de acá nada más es así esto ya hemos finalizado tejido la hoja ya está finalizado y esta partecita ya va vacío nada más vacío como pueden apreciar ya entonces esto va a ser ya depende de cada uno de ustedes esto como pueden ver así sale una buena chiquita chiquitita no es tan chiquita es para mí más que suficiente eso ok ahí está la buena así nos puede salir si es que no le tejemos en este lugar por ejemplo yo estoy empezando la siguiente hojita bien amigas entonces ahí está ok amigas y amigos aquí como les indicaba ya llegué ya o ya terminé esta hoja que estábamos haciendo y aquí ya estoy empezando otra hojita como pueden apreciar aquí ya nos queda solamente un punto ok entonces en este lugar ya vamos a tejer así nada más vacío y ya no vamos a tejer la siguiente hoja aquí ok si no vamos a tejer así tal cual se teje así puro puro cuadritos vamos a tejer aquí en este lugar ok entonces esta hoja ahí no más termina hasta ahí va quedando aquí les voy a mostrar ya así de esta manera va quedando nuestra boina ahí está ahí está nada más así lo hemos realizado nuestra boinita ya aquí a la hora de empatar lo estoy empatando ya aquí por ejemplo estaba una cadena siempre en la tercera cadenita lo vamos a empatar con punto deslizado así de esta manera ahí están los empates aquí rincón ya para la siguiente vuelta lo que voy a hacer es aquí a la siguiente aquí a la mitad de la cadena ahí punto bajo ya luego cuatro cadenas cuatro cadenas y aquí en este siguiente tejemos punto alto y así vamos a empezar la siguiente vuelta ya aquí en la hoja en esta siguiente hoja ya tenemos también los cinco puntos entre el nivel por derecho ahora que hacemos lo que vamos a hacer es aquí poner aquí la cadenita y aquí ya vamos a poner y empezamos inmediatamente con la disminución de las hojas así ve así vamos a empezar y aquí continuamos tejiendo bien amigas nada más eso es la indicación todo el resto es repetido las hojas son repetidas que la pinta ya esta hojita no me vamos a terminar y junto con ella terminamos nuestra buena y aquí disminución ya aquí una vez que ya disminuyamos dos cadenitas estamos poniendo nosotros y luego ya sabemos aquí rincón todavía no aquí luego una cadenita y punto alto una cadenita y punto alto aquí y esta es la punta de la hojita así va quedando bueno amigas entonces nada más así de esta manera voy a completar la hoja y junto con ella finalizamos nuestra boina aquí empezamos la siguiente hoja también con la disminución ya esta parte por ejemplo esta parte solito ya vamos a ir tejiendo así tal y como estábamos tejiendo aquí así un bolito listo amigas entonces hasta aquí yo les voy a acompañar conmigo nos vemos en los resultados la hoja es la repetición que estamos tejiendo estas hojas que hemos hecho y esta parte es solito mientras la hoja se va cerrando estos puntos estos cuadritos se va abriendo ok mientras la hoja se va cerrando estos cuadritos se va abriendo nada más nada más amigas solo que van a repetir así en la siguiente vuelta ya vamos a tejer punto alto aquí y solito se va abriendo lo que es en este lugar también así mientras estamos tejiendo ya se va abriendo estos puntos cuadros nada más bueno amigas entonces yo voy a finalizar y luego les voy a mostrar ya el resultado final nada más ok bien amigas y amigos ya hemos terminado nuestra boina y ha quedado así de esta manera y este es borde se tejido así nada más no está difícil tejer los bordes ok amigas vamos a tejer los bordes bien entonces estas florecitas voy a hacer en un video corto no aquí lo vamos a pegar así ok nada más está tejido así y eso lo vamos a tejer en un siguiente video lo voy a hacer ok bien entonces hasta aquí con la boina del paso a paso